Buenas noches, soy Ana María Lomelí, estamos al filo. A ti mujer guerrera, a ti que te atreves a ser la más fuerte, no desistas, no te rindas nunca. Recuerda todas esas noches de lucha y sigue adelante. Hoy queremos hablar de ellas, por ellas y para ellas. Esta noche al filo, Lorena Cruz, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Pues qué gusto Lorena Cruz, me da mucho gusto recibirte en el estudio. Ay Ana María, muchas gracias, de verdad es un placer estar contigo. A ver, en algunas partes del país ocurren feminicidios. Cuando una persona muere, sin lugar de dudas, es un asunto grave, ella o él. Pero yo quiero preguntarte si en México, por ser mujer, te matan. Sí, mira, de hecho en México está tipificado el feminicidio, que es el hecho de asesinar a una mujer por ser mujer. Es un crimen de odio, es un crimen por tu género, por ser mujer. Entonces, mira, en este país, de cada 10 mujeres, 6 han sufrido algún tipo de violencia. Al día, desafortunadamente, tenemos la cifra que mueren 6 mujeres por el hecho de ser mujeres. Es una cifra que... Estremece. Hace 6 años, teníamos un, más bien como 7 años, el promedio era de 7.2 mujeres. Ahorita es de 6 mujeres. Pero siempre le hemos dicho, con una sola mujer que sea asesinada, es un tema que nos indigna, que nos preocupa y sobre todo que nos ocupa. Hablas de la violencia intrafamiliar. ¿En qué momento empezamos a detectar que hay violencia intrafamiliar? Mira, sabes que, mira, bueno, hay diferentes tipos de violencia, pero ahorita que dices, el tema de la violencia en casa es uno de los temas más graves. A las mujeres las están asesinando en sus casas. Las asesinan su pareja, el novio, el esposo. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros hemos investigado, visto, esto es uno de los grandes problemas, porque no es que la estén matando en la calle, sino es en sus propios hogares. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues que las mujeres denuncien. Y esta violencia se va agravando. El hecho de que te griten, el hecho de que te den un empujón, simplemente que te estén checando los mensajes de tu teléfono, eso ya es violencia. Y la violencia va en aumento hasta que obviamente ya llega a este crimen de odio. ¿Qué nos pasa a las mujeres que nos esperamos? Porque si bien lo estás diciendo y lo hemos repetido en infinidad de campañas durante el número de años, que todos son pequeños indicios de que algo no está bien, que basta con que una mujer se sienta angustiada, confundida, asustada con su pareja o en su casa, pues para saber que algo está pasando, pero sin embargo siguen quedándose ahí. ¿Qué nos pasa? ¿Sabes qué? Que muchas veces nos pasa el tema de la dependencia. Muchas mujeres no hablan de la violencia de la que sufren porque son dependientes del agresor. Ese es uno. También por el terror y el miedo. El miedo a que te quiten a tus hijos. El terror de que te dicen, si tú dices algo te voy a matar. Entonces tú vas aguantando esas como pequeñas agresiones, porque un hombre que te amenaza y que te dice que te va a matar, claro que lo va a hacer. Y la otra es en la que estamos trabajando mucho, es en confiar en las autoridades. Y sobre todo que las mujeres sepan que la violencia es un delito, que es un castigo, que no es normal que tu pareja simplemente quiera abusar, tener relaciones sexuales sin que tú des su consentimiento, porque eso es una violación. Hay mujeres que todavía no lo saben. Y ahora no tienes que estar casada ni vivir con él. O sea, desde el noviazgo se empiezan a dar algunas señales de que puede haber problemas. Sí, por supuesto. Gente que de hecho lo vemos en las jovencitas, el hecho de que te diga un novio cómo vestirte, con quién llevarte, también que te estén viendo los mensajes de texto, eso es violencia. Y luego empiezan empujones, las malas palabras, y se va incrementando. ¿Y qué ha aumentado en el noviazgo? Pues mira, aquí nosotros lo que estamos haciendo mucho son campañas de que las mujeres deben de empoderarse. Y cuando hablamos de que las mujeres se empoderen, ¿qué significa? Que las mujeres decidan qué quieren hacer con su vida, qué es lo que quieren estudiar, si quieren tener hijos, si no quieren tener hijos, si se quieren casar, si no se quieren casar, que tomen sus propias decisiones. Lo hemos visto en el tema del noviazgo. Muchas veces la idea de formar tu familia, la idea de casarte pronto porque ves que no tienes los recursos suficientes para terminar una carrera y demás. O de salirte de tu casa. Sí, por supuesto, porque muchas mujeres que sufren violencia son mujeres que vivieron violencia en sus hogares cuando eran pequeñitas. Y hay momentos en que las mujeres a veces se sienten merecedoras de esta violencia, que es lo preocupante. ¿Y qué hace INMUJERES por estas mujeres? Mira, INMUJERES es el órgano rector de la política pública a favor de las mujeres. Nosotros básicamente tenemos dos líneas importantes de trabajo. Una es el tema de prevenir la violencia, coadyuvar en la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y el tema de lograr la igualdad de oportunidades. De hecho, nosotros, como INMUJERES, diseñamos política pública más que operarla. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Trabajamos con las diferentes dependencias del gobierno federal, también con los estados, para que desarrollen este tipo de acciones de prevención de la violencia. El año, hace dos años, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por primera vez firma un presidente con los gobernadores en el marco de la CONAGO, de la Conferencia Nacional de Gobernadores, una declaratoria por la igualdad y no discriminación contra las mujeres. ¿Esto qué es? Que también trabajar dos rubros importantes en cada una de las entidades, igualdad y prevención de la violencia. El presidente a mí me instruye viajar a cada uno de los estados, firmar convenios específicos y hacer que trabajar en cada una de las entidades, en cada uno de los municipios, porque este es un problema que nos atañe a todas y todos. Sin lugar a dudas, pero hablando de la equidad de género, de igualdad de oportunidades, dos temas quiero preguntarte. Es un lugar común, pero es real, que las mujeres ganan o tienen menos ingresos que los hombres. ¿Cuál es la postura del INMujeres? Y más que cuál es la postura, bueno, pues sí, ya lo sabemos. ¿Y luego? Mira, el año pasado el gobierno de la República presentó la norma mexicana para la igualdad laboral y no discriminación, que es un mecanismo que reconoce acciones de igualdad, tanto en las dependencias gubernamentales, en la academia, en las instituciones privadas. Y uno de los mecanismos que ahí estamos promoviendo es eso, a trabajo igual, salario igual. Entonces, es importante que las empresas se certifiquen, porque es cierto, se han detectado que hay mujeres que ganan menos, o uno de los problemas también importantes es que muchas de las mujeres no aceptan puestos de mayor nivel, porque eso conlleva a dedicar más tiempo en el trabajo y a quitarle tiempo a tu familia. No olvidemos que las mujeres desarrollamos doble, triple carga de trabajo, porque aparte del trabajo que realizamos fuera del hogar, es el trabajo de los cuidados. Oye, ¿qué opinas de la cuota de género, de 50 y 50? Digo, suena bonito, ¿no? Que es un mundo ideal, ¿no? No, mitad y mitad. Pero me preocupa que más que elegir a alguien por su talento, su capacidad, sea porque cumplan los 50 y 50. Mira, las mujeres llevamos años y años trabajando para poder lograr esa igualdad de oportunidades. ¿Cuál ha sido una mecánica en la que se ha avanzado? Es a través de las cuotas, porque si no, no estaríamos avanzando. Así como en los cargos de elección popular, que era el 70-30, el 60-40 y demás, hasta que ahora el presidente presenta esta iniciativa, la iniciativa de participación paritaria, en donde se consiguen que los partidos políticos se comprometan a presentar planillas de 50-50 para la Cámara de Diputados y para los senadores. ¿Y qué hemos visto? ¿Qué hemos avanzado? En la legislatura pasada teníamos 37% de mujeres, ahora aumentamos casi al 43%, 42.3%. Pero no es por el hecho de ser mujer, simplemente es una herramienta que a las mujeres nos permite avanzar y demostrar las capacidades que tenemos. Si es necesaria la cuota, lo tenemos que hacer. A lo que nosotros aspiramos es que ya no haya necesidad de esas cuotas, ni este tema de... Que sea natural. Por supuesto, que se seleccione el perfil por sus capacidades, por sus talentos, no por el hecho de ser hombre o mujer. Que los hay. No, pero por supuesto. Oye, y bueno, y una mujer gobernadora hoy por hoy, ¿qué opinas? Así es. No damos el ancho a las mujeres, no nos dejan pasar, ellos, o sea, ¿por dónde ves tú el asunto? ¿Sabes qué? Ya el que haya ahorita una gobernadora es un avance, pero por supuesto es un reto impresionante que tenemos como ciudadanía. Te platico algo. A ver. Después de la iniciativa de paridad que se presenta, nosotros firmamos un convenio, el INMujeres, con el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral para la creación de un observatorio de participación política de las mujeres en México, que es un mecanismo que nos permite monitorear la situación de las mujeres en un puesto de elección. Y que hemos visto esto que te decía, muchas mujeres no se atreven a participar, por eso, por la doble y triple jornada de trabajo que tienen, porque dicen, ok, yo me quiero lanzar a un cargo de elección y ¿quién cuida? A la familia. No olvidemos que de cada tres mujeres una es jefa de hogar. Luego también a lo que nosotros nos estamos enfrentando, al tema de la violencia política contra las mujeres. Es indignante que cuando una mujer quiere contender a un cargo de elección, tú ve la propaganda. Hay mujeres que no se les cuestiona cuál ha sido su preparación, su trayectoria, se les cuestiona su peso. El peso. Cómo se arreglan, el número de parejas que han tenido sentimental. O sea, eso no es posible y las agresiones son durísimas y eso es un delito. Bueno, entonces cualquiera podría denunciar. Por supuesto. De hecho, ahorita se está trabajando con el Senado una iniciativa en el tema de la violencia política contra las mujeres, pero ahorita tenemos un protocolo de atención. Pero también, esas son las barreras de discriminación a las que se enfrentan las mujeres y por eso muchas no quieren participar. Otras mujeres de las comunidades o de municipios te dicen, yo tengo mi capital político, ¿qué hago? ¿Qué hago? Se lo voy a entregar a un hombre. ¿Por qué? No, no, no. Claro, porque no tienen esa seguridad de que pueden participar, pueden ganar, pero sobre todo que se va a respetar, se meten contigo, con tu familia. Sin sentido. A veces es lo que pasa. Antes de despedirnos, ¿te parece si jugamos al filo asociación de ideas? Sí, claro. Caballero. Respeto. Educación. Necesaria. Derechos. Ganados. Trabajo. Fortaleza. Igualdad. Ni más ni menos. Antojos. Gustos. Violencia. Delito. Mujer. Fuerza. Vida. Real. Amor. Luchar por él. Sueños. Un México más próspero. Muchas gracias. No, a ti, Ana María, muchas gracias. Muchas gracias. No, qué linda, muchas gracias. Estamos muy pendientes. Gracias a ustedes y si alguna mujer ahorita siente una inquietud, este es el mejor momento para decir, esto se acabó. No más abusos, no más violencia, ni una más. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana al filo. Quédese. Gracias. 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 Gracias.